Muy buenos días, estimados alumnos, les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les puede hacer Muy buenos días, estimados alumnos Voy a responder un ratito por favor los saludos que se están dando, estamos a través del chat ¿Cómo estás Jairo Yair Montenegro? Azmir, ¿cómo estás? Buenos días Azmir Estamos Tuyay Sánchez Maldonado ¿Cómo estás Patricia Cusihuamán? ¿Cómo estás Fabiana Micaela? Brenda Xiomara Arteaga Alexander Luis Verde Espinosa Yesenia Estefany Mina ¿Cómo estás Estefany Nicole Ramírez? Sofía Lucido Luciana Albarte ¿Cómo estás Valeria Sánchez Cruzado? Y a todos los que están acá, muy buenos días Les saluda, vuelvo a repetir, al profesor Carlos de la Torre Un amigo para cada uno de ustedes, esperando pues que Diosito los esté cuidando Esperando que ustedes tengan pues mucha perseverancia, muchas ganas A ver chicos, vamos a comenzar a trabajar Vamos a comenzar a trabajar Y voy a dejar de poner la cámara para subir inmediatamente la diapositiva correspondiente Avance 10 del intermedio, comenzamos, avance 10 del intermedio Y ahí estamos desde el principio Con ustedes el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez Del curso de Razonamiento Verbal Y hoy vamos a ver pues el capítulo, estamos siguiente Vamos a resolver lo que es el tema central, el título y el resumo El tema central, el título y el resumo A ver, vamos a Estamos ir avanzando en el tema Quiero que por favor Estamos, nos pongamos a leer el siguiente texto Repito, reitero Estamos, quiero que leamos el siguiente texto Vamos a leer chicos Leamos el siguiente texto Ahí está Me avisas y terminaste de leerlo Me avisas, ya Profe, listo Me dice, pero bien analizado Bien analizado Bien analizado Y ya Me avisas y terminaste de leerlos Profe, listo Ven Y la Shiva Leamos vamos chicos vamos vamos chicos vamos chicos listo, listo, listo si ya está Sofía, Fabiana ya me están planteando listo profe, chévere, chévere listo, listo ahora sí, listo, listo bien, vamos a comenzar vamos a comenzar usted está leyendo el texto ha leído el texto, no la pregunta es ¿de qué está compuesto un texto? ¿de qué está compuesto un texto? hemos leído un texto y ahora la pregunta que yo le hago ¿de qué está compuesto un texto? ¿qué me diría ustedes? de ideas, de ideas no, los conceptos son ideas también correcto, esa es la respuesta correcta el texto está compuesto pues de ideas hay, hay que captarlo y por ejemplo estamos, el texto nos decía la actividad física es beneficiosa para todo el mundo entonces ¿qué entiendo por actividad física? ¿no? sí, la actividad física lo pueden entender como correr saltar ser abdominales ¿no? actividad física y que sea bueno estamos se refiere pues que no lo dice el texto pero podría fortalecer los pulmones reforzar el sistema inmunológico ayudar a tener un peso saludable prevenir de la osteoporosis mejorar tu estado de ánimo te mantiene estable en los niveles de azúcar en la sangre va a tonificar tu cuerpo o sea es beneficiosa más o menos quien lee debe estar generándose esas ideas ahora estas ideas que plantea el texto se deben clasificar ¿cómo se clasifican las ideas textuales? ¿me escuchas? por favor ¿cómo se clasifican las ideas textuales? ¿sí? las ideas se van a clasificar de la siguiente manera mira se van a clasificar de la siguiente manera por la forma enunciativa se clasifican en ideas, conceptos o simplemente conceptos e ideas con sentido ¿sí? ideas, conceptos e ideas con sentido ¿sí? ¿qué es una idea concepto? una idea concepto es una idea que no afirma que no niega a ver vamos a trabajarlo por acá ¿sí? ¿cómo se clasifican las ideas textuales? o sea arriba voy a poner en primer lugar van a existir unas ideas que se van a llamar ideas conceptos hay algunas ideas que se van a llamar ideas conceptos no afirma recuerde eso por favor no afirma no niega o sea carecen de desarrollo explicativo yo digo simplemente la fotosíntesis ese es un concepto si yo digo por ejemplo estamos las clases sociales ese es un concepto si es que yo digo por ejemplo estamos la inflación en el Perú ese es un concepto porque no afirmo no niego no hay ingresos en el Perú la fotosíntesis y las clases sociales la inflación en el Perú en cambio hay otras ideas que se van a llamar ideas consentidas con sentido las ideas consentidas afirman niegan es decir presenta desarrollo explicativo yo digo sin fotosíntesis no habría vida en la tierra ya esa es una idea con sentido estoy negando no habría vidas en la tierra sin fotosíntesis o si yo digo pues estamos las clases sociales luchan por estamos tener el poder estatal esa de ahí es una idea consentida porque afirmo sí luchan por tener el poder así sí luchan entonces explico algo entonces esto es lo que yo debo entender entonces en el texto escúchame por favor en el texto van a ver ideas conceptos y ideas consentidas por ejemplo si yo digo la actividad física si yo digo el consejo médico si yo digo problemas cardiovasculares si yo digo la gripe si yo digo vida sedentaria chicos chicas ideas concepto o ideas con sentido usted que me dice ideas concepto o ideas con sentido ¿qué me dice? claro excelente 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 yesenia smir case y carol ¿sí? ¿quién más? a ver si vos estás haciendo sofía estamos claro almendra Sheila me están planteando las respuestas son ideas concepto en cambio si yo dijese así escúchame por favor a ver lo voy a poner con resaltador la actividad física es beneficiosa para todo el mundo si se ha mantenido una vida sedentaria es recomendable un chequeo médico antes de iniciar un ejercicio físico o en determinadas ocasiones no debe practicarse el ejercicio sin contar con el consejo médico o a partir de los 40 años la práctica de ejercicios vigorosos debe abordarse con precaución ahora lo que estoy resaltando qué será ideas concepto o ideas con sentido ajá correcto que sí correcto correcto serán ideas con sentido correcto caro correcto yesenia correcto que sí sí son ideas con sentido correcto almendra ideas con sentido en el texto van a ver ideas concepto ideas con sentido recuerden sigamos por el nivel de contenido van a ver lo que existe las ideas explícitas y las ideas implícitas qué es la idea explícita es la idea que se va a formular de una manera directa y la idea implícita es la idea que se va a formular de una manera indirecta por ejemplo a ver esta idea de acá esta idea de acá a partir de los 40 años la práctica de desafíos vigorosos debe aportarse con precaución esta idea esta idea sería una idea explícita ¿por qué? porque el autor de manera directa te está diciendo que a partir de los 40 años debes practicar ejercicios vigorosos pero lo es así debes hablarlo con precaución es la actividad física es beneficiosa para todo el mundo esta también sería una idea explícita la actividad física es beneficiosa para todo el mundo pregunto yo chicos si el texto dice que la actividad física es beneficiosa para todo el mundo todo el mundo se beneficia con la actividad física la actividad física es beneficiosa para todo el mundo pregunto ¿los niños de acuerdo a esto también se beneficiarían con la actividad física? ¿qué me dices tú? ¿qué me dices tú? ¿qué me dices tú? ¿qué me dices tú? claro que sí dice también Karol claro entonces yo podría decir oye de acuerdo a esta información que si la actividad física me dice aparte del mundo entonces estamos la actividad física yo podría decir lo voy a poner de otro color como azulito yo podría decir entonces que la actividad física beneficia a los niños claro pero el texto ¿dónde habla de niños? claro si el texto dice que la actividad física es beneficiosa para todo el mundo la actividad física beneficia a los niños esta idea que está acá ya el texto no lo plantea de una manera directa pero uno sí lo puede entender por lo tanto será una idea implícita la idea explícita es la idea directa que el autor plantea de manera directa taxativa clara en cambio la idea explícita es la idea que está oculta hay que deducir hay que inferir espero que aquí se mostrara y por la jerarquía a ver vamos a decir por la jerarquía ahora escúcheme escúcheme bien escúcheme habíamos dicho que había lo que se denomina ideas conceptos y había lo que se habían las ideas con sentido existían también lo que se llaman ideas directas explícitas y y van a ver también lo que se llaman ideas implícitas por lo tanto van a ver conceptos explícitos y van a ver conceptos implícitos ¿correcto? en el texto recuerden que un concepto no afirma no niega se van a ver en el texto ideas conceptos o conceptos directos y conceptos indirectos y también podría haber en el texto lo voy a poner de otro color ideas con sentido que sean explícitas directas e ideas con sentidos que sean implícitas indirectas ahora 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 escuchen ahora si esto se ha entendido entonces en un texto van a ver conceptos explícitos directos y van a ver conceptos implícitos yo te pregunto en un texto tipo examen de admisión en un texto tipo examen de admisión habrá un solo concepto o habrán varios conceptos ¿qué dice usted? en un texto o sea tú vas a dar el examen de admisión y te van a proponer un texto ese texto o regla general tendrá un solo concepto o varios conceptos aunque Jesiña ya me dio la respuesta Carol también en Carol Celeste varios conceptos profesor correcto correcto Almendra sí varios conceptos correcto Jonathan varios conceptos pero pregunto de todos los conceptos que hay va a haber un concepto que es el más importante a ese concepto importante se le va a llamar el tema del texto el tema del texto el tema del texto no es otra cosa que el concepto más importante es el concepto más importante de los un texto tiene 10 100 conceptos va a haber un concepto que es el más importante ese es el tema el concepto más importante en otras palabras es el asunto del texto y como es un concepto no afirma no niega mientras que la idea principal escúchame bien por favor ¿qué sería? escúchame por favor es la idea con sentido recuerde esto es la idea con sentido puede ser explícita implícita pero es la idea con sentido más importante es la idea con sentido más importante es el mensaje sobre el tema no es el tema sino el mensaje sobre el tema ese es la idea que hicimos espero que hasta aquí esté muy chévere ¿sabes? esto lo voy a ver después entonces yo te pregunto yo te pregunto yo te pregunto en este texto tiene varios conceptos ¿cuál será el concepto más importante? en otras palabras ¿cuál sería el tema del texto? ¿qué me diría usted? si yo te pregunto ¿cuál es el tema del texto? ¿qué me diría usted? Gracias. Vamos, chicos, vamos. Claro, 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 la actividad física, ni hablar, ¿no? Hay varios conceptos, vida sedentaria, ¿no? Pero la actividad más importante es esta, la actividad física. Le decimos, la actividad física es beneficiosa para todo el mundo. Pero en determinadas ocasiones no debe practicarse la actividad física sinónimo de ejercicio. Es lo mismo, sin contar con el consejo médico. Las personas que deberían asesorarse al hacer ejercicio, actividad física, son las que presentan situaciones como problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, osteoporosis, procesos inicialmente banales como la gripe, que puede requerir no realizar la actividad física, el ejercicio, hasta que uno se encuentre totalmente recuperado. Mujeres embarazadas, hay actividades físicas que deben evitarse. Igualmente, a partir de los 40 años, la práctica de actividad física, ejercicio vigoroso, debe abordarse con precaución. Todas esas sesiones requieren una consulta al pedido de consejo médico para evitar problemas añadidos. De todas formas, si se ha mantenido una vida sedentaria, es recomendable un chequeo médico antes de iniciar actividad física. Las primeras sesiones de la actividad física deben ser muy suaves. Entonces, el tema es la actividad física. Correcto, excelente, la actividad física. Segunda pregunta, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué me respondería usted? Estoy preguntando, ¿cuál sería la idea principal? ¿Cuál es 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 la idea principal? Gracias. 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 La actividad física es beneficiosa para todo el mundo. A ver, comienzo a leer la primera idea con sentido. La actividad física es beneficiosa para todo el mundo. Te pregunto. Te pregunto. ¿Esa es la idea que está explicando a lo largo del texto? ¿Qué beneficia? Si usted le dio el texto, me diga, ¿me el texto te dice los beneficios que trae? Gracias. 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 . Gracias. 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 ¿Cómo? ¿Estamos? ¿Va? ¿A? ¿A? ¿Acaecer? ¿Un terremoto? ¿Debemos? ¿Evacuar? ¿Debemos? ¿Evacuar? ¿Evacuar el edificio? ¿Debemos evacuar? ¿Debemos evacuar el edificio? Debemos evacuar. Nosotros debemos evacuar. ¿Cómo va a acaecer un terremoto? Debemos evacuar el edificio. Esto es la causa y el otro es el efecto. Entonces sirve para indicar causa. Y también podría indicar ejemplo. Los felinos son ágiles, como el gato, el leopardo. Este como no es para comparar. Los felinos son ágiles. Lo comparo con el gato, no. Por ejemplo, el gato es un caso particular, un ejemplo, el leopardo. Entonces, ¿esto qué indica, chicos? Nos va a indicar que a partir de acá van a venir ejemplos o casos particulares de personas que deben que deben tener la precaución de contar con el consejo médico para realizar el ejercicio. Por ejemplo, las personas con problemas cardiovasculares, con problemas respiratorios, con osteoporosis, cuando tengas gripe, cuando haya mujeres embarazadas, hasta acá. Igualmente, igualmente, significa un conector de adición también. Otros ejemplos más. ¿Quién más tendría que tener precaución? A partir de los 40 años. Oye, si has tenido una vida sedentaria, también, oye, mucho cuidado. Entonces, la idea principal es lo que se llama. Todas estas ideas se le van a llamar ideas secundarias. Esta es la idea principal. La idea principal se le puede enunciar como en determinadas, en determinadas ocasiones, le debe contar con el consejo médico para realizar actividad física. Entonces, ¿cuál es el tema de la actividad física? Y la idea principal es que, oye, en determinadas ocasiones, debes contar con el consejo médico para realizar la actividad física. ¿Quién es la idea principal? Ahora, estos dos elementos son fundamentales para que halles el tema central. Para que halles el tema central. Una vez que tengas el tema y la idea principal, el tema central se puede obtener. El tema es el asunto. ¿De qué trata el texto en general? Este texto trata sobre la actividad física. Este texto trata sobre la guerra Rusia-Ucrania. Este texto trata sobre la escasez de petróleo en el mundo. O sea, el tema. La idea principal es el mensaje que el autor te quiere dar sobre el tema. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el tema central? Y el tema central, escúchame, por favor, aquí lo estoy poniendo. El tema central es el aspecto del tema general desarrollado por la idea principal. Entiéndanlo bien, ¿eh? Entiéndanlo bien, ¿eh? Es el aspecto del tema general desarrollado por la idea principal. Supongamos que el tema, escúchame, por favor, sea la fotosíntesis. Hay un texto que trata sobre la fotosíntesis. Hay un texto que trata sobre la fotosíntesis. El tema, la fotosíntesis. La idea principal, supongamos que sea este el mensaje. La idea principal es lo mismo que el mensaje. Supongamos que sea este. Sin fotosíntesis no habría vida en la Tierra. Supongamos que este sea el mensaje, la idea principal. Sin fotosíntesis no habría vida en la Tierra. Entonces, la pregunta ahora, ¿cuál sería el tema central? Esa sería la pregunta, ¿cuál sería el tema central? Porque el tema central es el aspecto del tema general desarrollado por la idea principal. O sea, supongamos que esto representa la fotosíntesis, este círculo. ¿Sí? Supongamos que esto representa. La fotosíntesis. ¿Sí? 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 Entonces, supongamos que esto representa la fotosíntesis. Sobre la fotosíntesis uno puede hablar varios aspectos. Yo puedo hablar sobre la definición de fotosíntesis. Yo podría hablar sobre las características de la fotosíntesis. Sobre el proceso. Tiene dos fases. Fase uno, fase dos. Podría hablar sobre los tipos o clases de fotosíntesis. Podría hablar sobre la importancia de la fotosíntesis. Mira, todos esos aspectos se puede hablar, varios aspectos. Entonces, cuando tú escuchas este mensaje, sin fotosíntesis no habría vida en la Tierra, eso será definición de fotosíntesis, características de la fotosíntesis, el proceso de la fotosíntesis, tipo de fotosíntesis o importancia de la fotosíntesis. ¿Qué dirías tú? Correcto, sería importancia. Correcto, Almendra. Correcto, Carol. Entonces, el tema central sería importancia. Y ahí le pones el tema general de la fotosíntesis. Así, así se ve. Entonces, el tema es en general. ¿De qué trata? La idea principal es el mensaje que el autor quiere dar sobre ese tema. Y el tema central es el aspecto del tema general que se está tratando con el mensaje. ¿Qué aspecto del tema general se está tratando? Entonces, yo te pregunto acá, escúchame, por favor. En este texto, sabemos qué tema es la actividad física en general. La idea principal es que, en determinadas ocasiones, se debe contar con el consejo médico para realizar la actividad física. Te pregunto, ¿cuál sería el tema central local? 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 Cuál sería el tema central NE following. ¿ thrismo cultural en general? Contraindicaciones de la actividad física No creo Contraindicaciones ¿Cuál sería el tema central? ¿A qué aspecto de la actividad física se trata de tratar sus contraindicaciones? Mucho mejor, almendra, mucho mejor Precauciones Situación preventiva, ¿no? Es una situación, no de precaución, de prevención De recomendación, ¿no? Precaución para realizar la actividad física ¿Qué? Precaución para realizar la actividad física Precaución o recomendaciones Estamos para realizar la actividad ¿Está bien, Almendra, Jonathan, también? Sí, sí, ahí está Entonces, estamos hablando Si la actividad física se trata de la segunda Pero en determinadas ocasiones No debes practicar ejercicio sin contar con consejo médico ¿Sí? Recomendación Estamos hablando de temas de recomendación Estamos Para, estamos Para la actividad física Para realizar A ver, realizar La Actividad física Recomendación para realizar la actividad física ¿Ya? Oye, estamos bien hasta ahí Ahora Me escucha, por favor Vamos a ver si esto lo hemos captado Vamos a ver si lo hemos captado Quiero que leas el texto Esto fue examen de admisión de San Marcos 2012 Léalo, por favor Léalo, lea el texto bien Examen de admisión Vamos chicos Vamos, vamos, vamos Vamos Léalo, lea el texto bien Gracias. 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 A ver, chicos, ¿cómo vamos? Listo, dice Almendra. ¿Qué dicen los demás? También tenemos que pensar en todos. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Ah, Asmir también dice, listo, profe. Gracias. A ver, chicos, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen ya? ¿Terminamos? Díganme una señal, por favor. Gracias. A ver, ¿qué dicen los demás? que dice Cheyla, Jeff, Felipe, Rosalía o te doy un momento más creo porque solamente dos personas me han dicho listo y una también dice listo Gracias por ver el video Nicole también dice Lisa, ya listo, listo estamos bien, chévere, chévere, chévere ahora sí Triana, Nicole, Brisa, Leslie, Jonathan ahora sí, hay una cantidad no, hay que decir si es más o menos a ver, considerarle cómo puede decir ya vamos a comenzar ahora te lanzo, perdón, pero estoy confiando acá no quiero vamos a adelantar mi situación a ver me pregunto ¿cuál sería el tema del texto? por arriba lo voy a poner ya para ti, ¿cuál sería el tema de este texto? ¿qué me dices tú? ¿qué me dices tú? ¿cuál sería el tema del texto? ¿cuál sería el tema del texto? listo, listo Rosalía dice tema, valor artístico y Anderson dice el trabajo artístico en Grecia ya sí, ahí Anderson Anderson ha dado en la respuesta el texto está hablando de actividad artística del arte el arte el arte en Grecia ¿no? la historia del arte no el arte en Grecia el tema es el arte en Grecia o la actividad artística se lo digo pero el tema el arte estamos en Grecia el arte involucra al artista involucra pues a la historia del arte involucra pues a la actividad propiamente del arte ¿no? entonces a la elaboración ¿no? no solamente al artista sino también a la actividad a la elaboración al producto de esa elaboración el arte en Grecia sí, 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 sí dice a ver leamos conmigo vamos a leer dice los griegos charlaban sobre cuadros y pintores ah, ya, ya conversaban sobre temas de arte tanto como los hombres de hoy tenían valores artísticos los griegos y tenían exposiciones populares movimientos corrientes realistas organizaban conferencias y escribían ensayos sobre arte tenían sus historiadores de arte sus arqueólogos ah, entonces el arte como tema en Grecia según esto estaba bien estaba bien valorado bien chévere estas palabras de Oscar Wilde estoy en la tercera línea estas palabras de Oscar Wilde no se corresponden en modo alguno con la realidad quiere decir que en la realidad los griegos no tenían como un tema importante al arte el arte y la historia del arte como tema de conversación aparecieron en Grecia con fecha bastante tardía estoy acá ya por si acaso con los que se han perdido y luego que muy importantes personalidades se habían pronunciado en forma negativa acerca de la condición del artista o sea no conversaban sobre arte y personalidades de griegos se habían pronunciado en forma negativa sobre el artista hasta avanzado el siglo V antes de nuestra era acá estoy en esta zona y aún bastante después el artista era considerado como un hombre vulgar cuyas obras eran apreciadas que bonito ¿no? pero que poco se estimaba socialmente o sea el artista era considerado un hombre vulgar y su obra de artista socialmente no tiene valor se encontraba al nivel de los barberos cocineros herreros y demás artesanos bastante por debajo de los filósofos oradores escritores de tragedias solo por su actividad manual parecía no estar capacitado para ocupaciones intelectuales hasta ahí estamos hemos hablado estamos del artista hemos hablado de la actividad su actividad ¿no? ahora dice la obra de arte como tal no era considerado producto obra del genio sino era inspirado por los dioses siendo su realización o sea siendo la actividad una acción trivial equiparable a la de cualquier otro artesano ahora había una excepción es demócrito pero él es una excepción no es lo principal hallamos una excepción dice el texto de estas opiniones en los fragmentos de demócrito este autor o sea demócrito situaba el arte dentro de un contexto histórico y daba cada obra el lugar que le correspondía en un proceso oponiéndose a la idea de que la capacidad del artista para esculpir estatuas y construir palacios fuera solo un don de los dioses y no algo con natural a él mismo Sócrates que trabajó como escultor o sea un artista labor que denunció claramente como algo indígeno o sea para Sócrates ser artista realizar la actividad artística era algo indigno consideraba el arte en general como una cosa sin importancia sin embargo en las conversaciones con el pintor Parracio y el escultor Clayton reclamó para sí la categoría de crítico o sea no el arte es un arte o sea para Sócrates el arte era algo que no tenía una gran consideración ¿no? yo soy crítico del arte digo yo soy un crítico del arte entonces en el texto están hablando del arte en Grecia pero la idea principal ¿cuál sería? el tema es el arte en Grecia ni sin lugar es el arte en Grecia pero ahora lo que quiero decirles yo ¿cuál sería la idea más importante? ¿qué mensaje me quiere dar el autor ¿qué mensaje me quiere dar el autor? el arte ¿cuál es el arte el arte el arte ¿qué mensaje me quiere dar el arte es el arte ¿Cuál sería la idea principal? O sea, el mensaje del texto ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? La idea principal es una idea con sentido Es una idea que afirme Una idea que niegue, que explique Cuando dice la desvolución del arte en Grecia Esa es una frase Las palabras de Oscar Wilde Acerca del arte en Grecia No creo que tenemos algo No, no, no El texto dice Oscar Wilde Hay un planteamiento Esto lo dijo Oscar Wilde Y eso no está bien ¿Qué es lo que está bien? Si las palabras de Oscar Wilde Acerca del arte en Grecia No corresponden en modo alguno en la realidad Entonces Lo que te quiere dar como mensaje Es que en Grecia ¿Qué pasaba? Mejor está la que dice Margot Margot dice En la Grecia antigua El trabajo artístico era Que se hubiera una actividad vulgar Mucho mejor Es la idea principal Se podría enunciar así también ¿No? El arte En Grecia Era considerada Era considerado No estamos Pero considero Como una El arte en Grecia Era considerado como una Como una actividad Inferior Una actividad inferior ¿No? Miren Mejor lo vamos a poner acá El tema del texto es La idea principal Del tema central Ahorita vamos a ir al tema central El título también voy a analizar La labor artística En el mundo griego ¿No? Esa labor involucra al artista Involucra a su trabajo Involucra a su obra La labor artística En el mundo griego Y la idea principal Es que la labor artística ¿No? O el arte En el mundo griego Era considerado Pues una actividad social Inferior y vulgar Está bien Está bien Ahora La pregunta es ¿Cuál será el tema central? Ya tengo el tema Y la idea principal Ahora pregunto ¿Cuál será la idea principal? Recuerden que el tema central Estamos El tema es ¿De qué trata en general? El texto trata sobre El arte en el mundo griego La labor artística En el mundo griego La idea principal Es mensaje del texto El arte en el mundo griego Era considerado Pues como una actividad Social inferior y vulgar Ahora El tema central No es la idea principal Ni el tema Sino el tema central Es el aspecto Del tema general Que se está Estamos tratando ¿Qué aspecto Del tema general Es el que se está Tratando? Tema central Estoy pidiendo Claro Claro Estás poniendo tema Estoy pidiendo tema central No conjuntas el tema Con el tema central Ya, ya El reconocimiento Sobre el arte en Grecia Perspectiva de la importancia La poca importancia Del arte en Grecia Mucho mejor Almendra Mucho mejor Cuando digo Oye La labor artística En el mundo griego Era considerado Como una actividad Social inferior Y vulgar Entonces Estamos hablando De la valoración social O sea Cómo se le valoraba Socialmente al arte Estamos Que había en el mundo griego Entonces Una cosa es el tema Que simplemente Es el asunto De qué trata En general El texto Otra cosa Es la idea principal Que es el mensaje Cuando yo leo El mensaje La labor artística En el mundo griego Era considerada Así Una actividad social Inferior Y vulgar Entonces Estamos hablando De este aspecto La valoración social Del arte Estamos Que había En el mundo griego Ese aspecto Ahora No confunda Lo vuelvo a repetir Estos tres puntos Tema Es en general De qué trata Idea principal Es el mensaje Que el autor Da sobre el tema Y el tema central Es el aspecto Del tema general Que se está desarrollando El tema Viene a ser Aspecto Del tema general Aspecto del tema Que se está desarrollando Y qué es El título Mira El título Escúchame por favor El título El título De un texto No hay por acá No, no No hay espacio Acá mismo lo voy a trabajar Espacio acá ¿Ah? ¿Ah? en un texto va a haber ideas secundarias que es lo que vamos a ver la otra semana pero también van a haber ideas de tercer orden esto lo vamos a ver la otra semana estas dos ideas lo vamos a ver la otra semana pero hiciste también estos tres los vamos a ver la otra semana ahora ¿qué es el título del texto? cuando tú tengas ya el tema, la idea principal y el tema central entonces tú ya estás en condiciones de ponerle un título a tu texto el título es el nombre propio es el nombre propio el texto a ver, vamos a poner algunas reglas vamos a poner algunas reglas es el nombre propio yo me llamo Carlos Enrique de la Torre Chávez es un nombre propio escucha por fuera a ver ¿cómo se llama? ¿cuál es el nombre de los animales que dicen guau, guau, guau guau, guau, guau ¿cómo se llaman a los animales que dicen guau, 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 guau? ¿qué diría? ¿cuál es el nombre de los animales que dicen guau, 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 guau? a ver su nombre es perro su nombre es perro ahora te pregunto yo ¿Perro es un nombre propio? No, a cualquier animal de ese grupo le voy a llamar perro, perro, perro. Pero si yo adquiero uno de esos animales y lo quiero diferenciar de los demás, le puedo llamar, por ejemplo, yo tengo un perrito que le llamé Dino. Tengo una, estamos, perrita que yo le llamo Chocolate. Y tengo una perrita más a que yo le llamo Mota. Tengo tres perritos. Pregunto, Dino, Chocolate y Mota, ¿qué serán? Nombres, pregunto, nombres comunes o nombres propios. Entonces, ahora, ¿para qué sirve un nombre propio? ¿Para qué sirve un nombre propio? ¿Nombres propios? ¿Correcto? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Correcto? Grisa, son nombres propios. ¿Pero para qué estamos? Pongo un nombre propio. Para diferenciar, para distinguirlos de otros. ¿Correcto, no? Ahora, en los nombres propios, escúcheme, por favor, la regla. Estamos diciendo, para poner un nombre propio no hay reglas. Por ejemplo, yo me llamo Carlos. Me pueden haber llamado Alberto, Pablo, pero mi papá me pusieron Carlos. Tú te llamas, tú te llamas Brisa, tú te llamas Jonathan, tú te llamas Casey, tú te llamas Almendra, te pusieron ese nombre propio, etcétera, etcétera. Rosalía, ¿sí? Rosalía, Jefra, Don Luis Felipe, pero pudieron haberte puesto otro nombre. En los nombres propios no es una obligación llamarlos de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo Javier Prado. Este es un nombre propio, Javier Prado. Javier Prado. Pregunto, ¿Javier Prado, nombre de una persona? ¿Nombre de una avenida? Pregunto, ¿podría ser el nombre de una empresa? ¿Pregunto? ¿Podría ser el nombre de un colegio? ¿Podría ser el nombre? Escúcheme, por favor. Claro que sí, claro que sí, Carlos. ¿Podría ser el nombre de una mascota? Claro que sí, pues no es obligatorio. Por ejemplo, en mis tiempos, en la década de los 80, de los 90, surgió un personaje que se llamaba Mario Poyi, un psicólogo. Loco, 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 fue acusado de matar a una persona y todo lo demás. Mario Poyi, pueden ustedes buscar por internet y todo lo demás. Mario Poyi. Escúchame, por favor, ¿sí? Mario Poyi. Él le puso a una de sus hijas este nombre. Yo no sé si hasta ahora, la chica, porque ya tendrá pues más de 80, 90, 30 años tendrá, más de 30 años. Le puso el nombre, este nombre le puso, Neurona. Neurona. De repente ya se habrá cambiado, pues no creo que hasta ahora, pero cuando era niñita, le puso ese nombre, ahí estaba registrado. Le puso el nombre de Neurona. El nombre se llama pepino. Buena, buena. Claro. Neurona. Es que no hay reglas. Entonces, tú a un texto, en realidad, si tú eres el autor del texto, no hay nada que te impida ponerle cualquier... Tú le puedes poner tu nombre a algún texto. Por ejemplo, a este texto, ¿quién escribió? ¿Quién escribió, por ejemplo, te acuerdas de este texto? Le pudo haber puesto el texto de repente, estamos, mi vida sin ti. Yo he visto textos, libros que tienen este nombre, ¿Quién se ha comido mi queso? Entonces, en el título no hay reglas. Sin embargo, escúchenme, por favor. Sin embargo, a nivel académico-científico, sin embargo, a nivel académico-científico, hay una regla. ¿Qué es el título? Es el nombre propio del texto. Se recomienda, porque tú le puedes poner cualquier otro nombre. Incluso puedes ponerle un nombre, de repente, por marketing. Puedes ponerle un nombre para vender el producto. O sea, el libro, tú quieres venderle, le pones un nombre llamativo. O sea, no es obligatorio, ¿no? Pero se recomienda. O sea, el título es el nombre propio del texto. Se recomienda, se recomienda, sí, se recomienda que refleje a la idea principal o el mensaje del texto. Esa es la recomendación cuando tú vas a hacer un texto académico-científico. Si tú vas a hacer un texto académico-científico, tú le puedes poner el nombre que tú quieras, porque es un nombre propio para identificarlo. Sin embargo, se recomienda académicamente que mejor el nombre, el título del texto, refleje el mensaje. Refleje el mensaje. Entonces, entonces, ¿cuál sería el mejor título? Entonces, tienes que buscar una frase que refleje este mensaje. Y podría ser así, por ejemplo, el arte como actividad inferior en el mundo griego. Esa es una frase, no es una oración, y que refleja a la idea principal. Entonces, este sería considerado, por ejemplo, un buen título. Profesor, chicos, chicas, ¿se entendió? Ya estamos volando en la hora. ¿Se entendió la clase? Volamos. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Voy a dejar de presentar, por favor. Es momento de que entren a dar examen. Es momento de que entren a dar examen. ¿Ya? Entren a dar el examen, por favor, con mucho cuidado, con mucho cuidado, repito, estamos ingresos a la universidad, por favor. Te voy a proponer acá. Estamos, te voy a proponer acá. ¿Qué? Te voy a proponer acá, repito el, necesitamos el link para que puedas entrar. Ya listo, Almendra, para ti lo voy a dejar activado. Los demás va a estar activo hasta la 1 y 15. Así que, por favor, pero en el caso tuyo voy a dejarlo activado para ti. ¿Ya? Listo, chicos, entren a dar el examen, por favor. Entren a dar el examen, por favor. Los ruego. Con mucho cuidado, por favor, tienen sus trampitas, ese texto, ¿ya? Ese texto tiene sus trampitas. Hasta la próxima, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Listo, gracias, gracias, chicos. Chicos, siendo la 1 y 8, yo me voy a retirar, pero voy a dejar activo el examen hasta la 1 y 15, como les dije. Ya, un abrazo, cuídense y nos vemos. Chévere, chévere, Jonathan. Gracias, gracias. 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 Gracias.